Hoy es el cumpleaños número 124 de Clemente Estable y además se aprovecha esta fecha para celebrar los 90 años del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Como ustedes saben es una institución pública sin fines de lucro y el objetivo primordial, mirá hay un gatito que está pasando por aquí, el objetivo primordial es producir conocimiento original pero además formar investigadores, 200 personas trabajan aquí día a día y es un centro como ustedes saben de referencia nacional, regional y además internacional. Estoy con Susana González, es la presidenta del consejo directivo aquí del instituto, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, muchas gracias por venir, es un placer recibirlos y en esta importante ocasión que como tú bien decís, festejamos el cumpleaños de Clemente Estable y a su vez vamos a hacer la celebración del lanzamiento de las actividades por los 90 años del instituto. Y uno de los grandes lanzamientos es este museo que se inaugura en el día de hoy, lo estamos inaugurando ahora. Exactamente, ustedes tienen la exclusividad, este museo o esta intervención que se ha hecho en el hall de entrada es con el objeto de poder mostrar algunos de los objetos que se usan para hacer investigaciones y que se han usado a lo largo del tiempo por investigadores como Clemente Estable y otros del instituto. A ver, por ejemplo Susana, mostrame alguno de esos. Bueno, acá tenemos los microscopios, que es una caja de microscopios, bueno, los frascos con los cuales se preparan las soluciones para hacer las fijaciones de los preparados. Acá tenemos preparados, Clemente Estable justamente se dedicaba al estudio del sistema nervioso y la célula nerviosa. Ahí tenemos fotos del sistema nervioso y también una cosa que uno siempre va descubriendo de Clemente Estable es que no solo se dedicaba al sistema nervioso, sino que era un naturalista. Acá tenemos un insectario, él también trabajó con insectos, insectos que son coprófagos, que tienen un rol importantísimo en los ecosistemas porque degradan la materia orgánica y devuelven los nutrientes al suelo. O sea, si el ecosistema está funcionando bien, nosotros tenemos que tener coprófagos en el ambiente. Los coprófagos se alimentan lo que algo nadie quiere, que son las materias fecales, pero justamente las hacen utilizables nuevamente por la naturaleza. Una clase de biología, ¿eh? Bueno, bueno. Hemos tenido esta mañana. Contame, a grandes rasgos, por supuesto, bueno, ¿cómo es la metodología de trabajo del instituto? Bueno, el instituto tiene investigadores presupuestados, que son 70, y después tenemos un número entre 80 a 100 investigadores que son contratados por un sistema de horas docentes y de investigación. Nuestra unidad ejecutora depende del MEC, que es el Ministerio de Educación y Cultura, y bueno, y después tenemos también convenios con muchas instituciones, como por ejemplo el PDC, Baudelar, y ahí tenemos también becarios trabajando con nosotros, haciendo sus tesis de maestría y doctorado. Este, bueno, acá realmente es un lugar de mucha efervescencia, hay mucha juventud y muchas ganas de estudiar, de investigar, a pesar de que a veces el dinero no alcanza lo suficiente, pero importa más la iniciativa y la maña y lograr buenos resultados. Para ir finalizando, ¿investigaciones destacadas de este momento? Bueno, en este momento hay muchas, pero me gusta destacar, por ejemplo, el tema de que se ha creado el Centro Nacional de Aguas, apoyado por la ANI, y eso es un bien nuevo. Después se trabaja también con especies en peligro en extinción, como el venado de campo, otras especies nativas como los carnívoros, los zorros. También tenemos estudios en bacterias fijadoras de nitrógeno, que son súper útiles para el ecosistema, porque evitan usar fertilizantes. Y bueno, hay una gama muy amplia. Estas son algunas a destacar, pero pensemos que se publican de 90 a 100 trabajos por año en revistas arbitradas internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos ese trabajo que se publica fue revisado por dos o tres investigadores que validan la calidad científica. Increíble. Hoy entonces la celebración de los 90 años del Instituto de Ciencias de Investigaciones Biológicas Clemente Estable se va a extender a lo largo de todo el día. Empecé a las 6 de la tarde con un acto con las autoridades nacionales, colegas de investigadores del Instituto y de otros institutos asociados. Y también hacemos a las 5 de la tarde un lanzamiento para la prensa. Bien, Susana, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Nos vamos a quedar recorriendo el Instituto. Quiero ir, quiero volver en realidad a la parte donde están todas las arañas. Ah, bueno, es ese. ¿Te acordás que fuimos Darwin? No recuerdo si fui con él, pero quiero ir hasta ahí. Bueno, cómo no. ¿Puedo ir? Por supuesto. ¿Me das permiso? Sí. Muchas gracias. Bueno, volvemos entonces, si les parecen unos minutos. ¿Cómo se llama el departamento? Es el Laboratorio de Etología y Ecología y Evolución. Ella lo dijo mejor. Dentro de un ratito estamos por ahí. Estaban hablando de cómo desestresarse. Sí, sí, de eso. Yo en este momento estoy estresada, chicos. No, no, no. Quiero decir eso nada más. No, no, no. Estoy estresada. Y les presento a Martita. Martita. Guarda que te agarra, guarda que te pica. ¿Qué nombre, Ori? Guarda que te pica, ¿no? ¿Pica o muerde la araña? Para mí muerde. Yo te digo, para mí muerde porque tiene quelíceros. Tiene quelíceros y por eso muerde para mí. Porque es un insecto mandibulado. Sí, sí. ¿Qué licerado, perdón? ¿Qué licerado? Un insecto particular, sí. Bueno, vamos a conversar un poquitito con Laura. Ahora, es una araña pollito. Es grande para ser pollito, pero bueno. Ahora vamos a conocer un poquito más de Martita. ¿Cómo está, Laura? Muy bien. ¿Y tú? Gracias por recibirnos de sorpresa. Pero contamos un poquito porque este tipo de araña la encontramos comúnmente, por ejemplo, en Piriápolis. En Piriápolis puede ser, sí. Son arañas muy comunes que viven en las zonas rocosas de nuestro país. En los cerros es muy común verlos. Y bueno, ahí que pasa gente todo el tiempo es como ellas son. Darwin se ha encontrado con esto. Sí. ¿Pican o muerden? Es un aparato como suctor. No pica como el mosquito, pero tampoco muerde porque no tiene mandíbula. Así que yo hasta el día. ¿Qué dice? ¿Pican y muerden entonces? O las dos cosas. O las dos cosas. Perfecto. No atacan, no atacan al hombre, que eso es lo importante. Bien. Perfecto. Bueno, contame, porque acá están rodeados de arañas. 120 hay acá, aunque ustedes no lo crean. ¿Y qué están haciendo en este momento? Bueno, estas arañas, como te contaba anteriormente, son arañas que vienen de... No le hagas caso, que está nervioso nuestro cámara. Viene del evento de tráfico que ocurrió. Entonces nacieron de una oteca, que es el saco con huevos, y las estamos criando. Y estamos aprovechando que son una camada, que son todos hermanos, o sea que la condición es como la misma para todas, ¿no? Son todas hijas de los mismos padres. Y vamos a hacer experimentos, bueno, en futuro con preferencia térmica y cosas más fisiológicas con el cura de Maldonado. Muy bien. Laura, ¿la araña se estresa? Hoy me estabas diciendo que sí. Las arañas se estresan como cualquier ser vivo. Sí, ellas, en este caso las arañas, cuando sienten miedo, lo que hacen, las arañas, pollito particularmente, liberan unos pelos que tienen el abdomen, los rascan, y esos pelos son urticantes. Y bueno, eso al predador o al curioso que esté como que atrás de ella, le empieza a picar y ella se va como que corriendo. Esa es como su defensa. ¿Qué comen? ¿Comen insectos, animales vivos? Marianelas no. No, 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 no. Pueden ser langostas, grillos, cucarachas, larvas de insectos en los estados más inmaduros o cualquier bicho. Cualquier bicho. Bueno, vamos a, tengo que finalizar el móvil y quiero hacer esta prueba de fuego, por favor. Vamos a traerla por acá o la dejamos acá, Darwin, ¿te parece? Esto ya lo hice, me puse nerviosa, ahora ya estoy un poco, ya está, que pase lo que pase. Que camine Martita sobre mi mano, no hay problema, no me va a pasar nada. No, absolutamente nada. Y tengo que estar tranquila, ¿verdad? ¿Esto lo hacen los chicos? Lo hacen los chicos, sí. No saques la mano porque acordate que si se cae, se muere. Ah, no, no, pará, pará. Está metiendo presión. ¿Cómo que si se cae, se muere? Está metiendo presión, y sigue en ella. Pará, pará, esperá, vamos a hacerlo en otro lado porque si me pongo... No va a pasar nada. Sí, 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 sí. Tranquila, Nela. No, 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 no. Tranquila, Nela, ya pasó, ya pasó. Ya está. ¿Está pasando? No está pasando, no lo quiere, ¿eh? Está ahí, está ahí. Está ahí. Vos tranquila. Ay, qué linda Martita, pero mirá que preciosa. Ya está, ya pasó, ya está. Ya cumplí, cumplí con el móvil, ¿eh? Bien, alegría. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. Bárbaro, Nela, bárbaro. Y no se cayó, además. Y no se cayó, sobrevivió Martita. Qué alegría. Sí, quiere. Pues ahí tenemos ese artrópodo que elicerado, de nombre Martita, que pasó su cefalotórax y abdomen por la mano de Nel Lugano y ahí va nuevamente. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Ay, pobrecilla. Allí ya no se quiere recordar por nada del mundo. Todo mi reconocimiento, Nela, ¿eh? Bien vos. Me gusta sufrir, me gusta sufrir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con el plano? Con la última declaración de María Nela. Me gusta sufrir. ¿Qué le vamos a hacer? Una declaración del principio. Nela, Nela, mirá que hacía tiempo que no te sometíamos a las tareas de alto riesgo. Es verdad. Al que hemos bautizado el móvil de alto riesgo de Nela Lugano. Una Nela Lugano que te hacía jet ski, que te jugaba al rugby con los teros. Y bueno, y ahora... Claro, volvió la Nela Lugano de antes. No, Nela Lugano extreme. Una grande.